El precandidato que tendrá el apoyo de varios sectores sociales, políticos y gremiales de la capital se refirió al proyecto de peatonalización que se anuncia para el Centro Histórico de Pasto. Nosotros nos hemos pronunciado y decimos sí a este tipo de proyectos. Realmente las ciudades en el mundo vienen avanzando hacia la sostenibilidad ambiental, la cultural, la relación del ciudadano con la ciudad tiene que ir mejorando. Este es un proyecto que puede convertirse en una oportunidad grande de desarrollo para nuestra ciudad, sin embargo hay algunas observaciones que hay que hacer, por ejemplo la implementación tiene que ser progresiva, no puede ser un proyecto impuesto donde no se tengan en cuenta todas las opiniones que la ciudadanía ha tenido. Nosotros nos damos cuenta que hay unos sectores que apoyan el proyecto y otros que no. ¿Eso qué significa? Que la concertación todavía tiene unos niveles por agotar, hay que agotarlos. La implementación de un proyecto importante como este tiene que tener los mínimos impactos y por supuesto también los mínimos contradictores. Cuando hay una contradicción fuerte quiere decir que todavía la concertación está por agotarse y hay que hacerla de manera consciente para que todas las observaciones de la ciudadanía queden integradas en el proyecto de manera efectiva, que no solamente sea un acta, que hayan unos compromisos y un acompañamiento. Hay temor de la ciudadanía que al volver la peatonalización del centro, pues en estas áreas tan grandes se pueda volver un foco de inseguridad, una invasión del espacio público. Por supuesto que esa es una tendencia y es una realidad. Lo hemos visto en temas de peatonalización de otros centros, como en otras ciudades, en algunos sectores de Bogotá, por ejemplo la Carrera Séptima, lo que sucedió en Ibagué, que indican que si no hay un acompañamiento permanente, pues claro, si usted deja suelto el espacio público, pues obviamente eso va a quedar a merced a que sucedan cosas que van en contravía del objeto y del espíritu de un proyecto como este. El aspirante dijo que trabajará en la actualización y el ajuste del plan de ordenamiento territorial, que es urgente en la próxima administración y será una prioridad en su plan de gobierno. Bueno, yo creo que ese es un punto muy álgido, ese es un punto bastante sensible para la ciudadanía. Mire lo que viene sucediendo en algunos sectores de la ciudad donde se mezclan los usos de suelo comercial con el residencial, donde empiezan ya a haber afectaciones graves en el tema de convivencia, que el sector Las Lunas, por ejemplo, el sector de la Avenida Los Estudiantes, en varios sectores de la ciudad, estas mezclas de uso de suelo, que son decisiones que se han tomado años atrás, pues hoy están ya llegando a un impacto considerable en la convivencia de nuestra ciudad. Yo creo que este es un proceso que hay que verlo detenidamente, que hay que concertarlo detenidamente, porque es en el POT donde se tira la línea de planificación de la ciudad en los próximos años. Yo creo que aquí lo que necesitamos es un ejercicio de planificación en donde podamos barajar de nuevo estas cosas, incluir a las personas y realmente volvernos a pensar la ciudad y darle un orden a la ciudad. El POT es el principio del orden y muchas de las situaciones que hoy nos tienen inmersos dentro de un caos social por la inseguridad, por la movilidad, por la convivencia, pues están basadas en ese uso de suelo. Yo creo que es el momento, yo creo que aquí se está cerrando un ciclo y es muy importante la siguiente administración para el municipio de Pasto por ese punto. Yo creo que es el punto más importante que hay que pensar en la ciudad y, por supuesto, proponer un diálogo social amplio y suficiente que nos permita pensarnos la ciudad en función de volver a recuperar el orden, Paulo. Hace muchos años Pasto era un ejemplo de convivencia, éramos la envidia de todo el país, decía toda la gente, Pasto es uno de los mejores vivideros, entre comillas, de Colombia y hace muchos años eso se perdió, eso se ha desdibujado, estamos en una situación social muy compleja y yo creo que la reformulación del POT tiene que ser de una concertación a milímetro con una máxima participación porque es ahí donde le podemos recobrar el orden a la ciudad. Mario Alejandro Viteri habla de la recuperación de la seguridad ciudadana, garantías para el habitante y comerciante de la ciudad, afectados por la presencia de bandas delincuenciales en un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana. Bueno, nosotros hemos visto muchas situaciones, ese es el común denominador en todas las visitas y en todos los diálogos que hemos tenido con la ciudadanía. Es un tema que nos tiene bastante preocupados, es un tema que lo hemos trabajado, que lo conocemos, que sabemos cómo abordarlo y la verdad lo primero que hay que hacer es lograr hacer un trabajo de inteligencia para saber dónde es que están estos maleantes, a qué organizaciones pertenecen. Yo creo que los hurtos, yo creo que el microtráfico ya ha cogido bastante ventaja y ya son organizaciones criminales. De no actuar pronto lo que puede suceder es que nuestra ciudad caiga en manos criminales, ya lo estamos viviendo, esto se está convirtiendo cada vez más en un crimen organizado y por supuesto las situaciones y los planteamientos que hay que hacer para desmantelar este tipo de situaciones van a conllevar mayor esfuerzo por parte de la administración municipal. Este es el común denominador, yo creo que hay que ponerle el frente, yo creo que tenemos que estar en las calles con la policía, con la ciudadanía, apoyar a las comunidades. Mire, Paulo, la gente sabe en sus barrios qué es lo que está ocurriendo, pero la gente no se atreve a colaborar porque no siente garantías por parte de las administraciones municipales, por parte de la fuerza pública, para que ellos puedan poner su grano de arena y como no hay garantías, pues la comunidad va a quedar en riesgo y va a quedar expuesta ante estas organizaciones criminales porque dan la información, saben dónde están las cosas, pero realmente no está sucediendo nada. Yo creo que ahí hay que hacer un fortalecimiento para que la acción de la fuerza pública y los temas judiciales puedan ser efectivos y brindarle un respaldo a la ciudadanía y construir un tejido social donde podamos nosotros cuidarnos entre nosotros mismos. El precandidato visitó durante los últimos días varios sectores rurales y programa a través de su campaña Encuentros en Barrios y Comunas de la Ciudad de Pasto. Esta semana anuncia nuevas alianzas para su proyecto político.